Música Bienvenidos a la cocina de Paratifi Estamos acá con Nani Lina, nuestra chef fitness Que nos preparó 4 recetas por hoy ¿Cómo vamos a empezar Nani? Vamos a empezar con unas frutillas Que están con chocolate y coco Música ¿Empezamos? ¡Empecemos! Si te gustaron estas frutillas mareadas Dejanos tus comentarios ahí abajo Que vas a ir trabajando para Madrid Música